Es un honor compartir, insisto, y testimoniar ese liderazgo en materia de energías renovables que la provincia de Salta pretende y testimonia con esta planta. Después del funcionamiento de Neon, de esta planta del altiplano, claramente me llena de orgullo esa posibilidad de generar energía eléctrica, se decía aquí, a partir de fuentes renovables para media ciudad de Salta, para más de 200.000 personas, y es todo un logro que valoramos y que como argentinos, como salteños, necesitamos. Es un gran orgullo, es una emoción enorme que Neon haya elegido Salta para esta inversión, y estamos seguros que de esa forma, desde las bondades de la energía limpia, dejarle a nuestros hijos, a vuestros hijos, sin duda, un planeta, un mundo mejor. Cuatro años de trabajo. Hemos corrido mucho, hemos trabajado durísimo, y logramos pasar de dibujos y cálculos a petones y electrones, finalmente. Pero todo eso no hubiera sido posible sin un equipo Neon comprometido, sin, como decimos en el francés, un esquí de cop, inquebrantable, sin una provincia comprometida, sin contratistas, consultores, financiistas, y contrapartes todas, de un gran profesionalismo. Fue una aventura apasionante, una experiencia increíble, sobre la cual todas y todos vamos a capitalizar. Esta planta es única porque es la segunda más grande de América del Sur, y corresponde a una gran inversión de Neon, que después de muchos esfuerzos ha logrado hacer de esta idea una realidad. Y ese proyecto, además, no es cualquier proyecto, es un proyecto de energía renovable. El proyecto que, de cierta manera, se inaugura hoy, es un proyecto que va a contribuir a lograr los objetivos nacionales en materia de energía renovable. Y todo lo que esta planta, que ya ha sido en marcha, será un gran éxito en todos estos ámbitos, y felicito otra vez a Neon por haber logrado lo imposible.